Vale chicos, como bien habéis visto en el título, os traigo un sorteazo, la verdad, porque hay mucha gente, todo el mundo se va a querer comprar esta skin, este pack y hay mucha gente que no va a poder por motivos de la vida, ¿vale? Entonces, si conocéis a ese amigo que se la quiere comprar pero no puede y quiere conseguirla, mándale este vídeo, mándale este vídeo porque esta es su oportunidad, vale, ¿cómo participar en el sorteo? Tienes que suscribirte, si no estás suscrito no va a valer de nada porque luego voy a ver si estás suscrito o no, entonces, la primera opción que tenéis para conseguir el pack es que cuantos más comentarios pongáis en este vídeo, mejor. En el sorteo anterior que hice del pase de batalla de esta temporada, la persona que ganó puso como 800 comentarios de 2000 que había, entonces es casi el 50% de los comentarios, por eso digo que cuantos más comentarios mejor, no es que yo quiera tener comentarios en el vídeo porque a mí YouTube todavía no me paga y no me sirve de nada tener más comentarios, más likes, más lo que sea, de verdad. Entonces, cuantos más comentarios pongáis mejor, ¿vale? Para llevaros este increíble pack, es que es una pasada y no me lo voy a comprar para regalaroslo a vosotros, o sea, tiene delito. Vale, la segunda opción con la que podéis ganar es que traigáis amigos, por ejemplo, tienes un amigo que también quiere conseguir el pack y le dices a Fernando, 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 ven a este canal que está sorteando esto y suscríbete, si no estás suscrito, obviamente tampoco vais a poder conseguir nada, suscribiros que no, si no estáis suscritos vais a hacer el tonto. Y le decís que ponga en los comentarios que viene de vuestra parte, es decir, el nombre que tengáis vosotros en los comentarios de YouTube va a ser el que vuestro amigo tenga que poner para decir que viene de vuestra parte. Fernando viene, se suscríbete y dice, vengo de parte de Petito Betico, pues como viene de parte de Petito Betico, por cada comentario de cada amigo que traigáis va a contar por tres, es decir, que si viene un amigo va a ser como si hubierais traído tres, si vienen tres amigos va a ser como si hubieras traído nueve, ¿vale? Entonces, gente, es muy fácil, si le echas ganas de ganar a esto, es muy fácil ganarlo si te lo propones, si quieres poner 50 comentarios, si quieres poner 100, 300, eso es cosa tuya, y cuantos más amigos, obviamente mejor. Luego, cuando yo vaya a hacer el sorteo, si sale el comentario de vuestro amigo y pone, vengo de parte de vuestro amigo, se va a llevar el pack. Pero como viene de parte vuestra, vais a poder elegir entre la mochila, el pico o el a la delta para vosotros, ¿vale? Así que, gente, es muy fácil, de verdad, es muy fácil ganar en este sorteo si realmente le pones ganas y a disfrutarlo, a disfrutarlo, literal. O sea, a mí me parece increíble y os lo digo en serio, no me lo voy a comprar para regalaroslo a vosotros. Y a partir de que estéis viendo este vídeo, dentro de 3 días exactamente, voy a subir otro vídeo diciendo los ganadores, ¿vale? Así que es muy importante que le metáis mucha caña desde ya, desde el minuto 1 de que entres a este vídeo, es muy importante que ya estéis comentando, es muy importante que ya estéis trayendo amigos, que se suscriban y que comenten que vienen de vuestra parte, gente, porque cuanto más de todo hagas, más posibilidades tienes de ganar, o sea, me he quedado seco y todo, hablando. Gente, no voy a dar mal la chapa, si queréis hacerlo, es vuestra opción, hacer lo que queráis. Aquel que no quiera participar y que se lo vaya a comprar, que no quiera esperar 3 días para tenerlo, por favor, usar mi código de la tienda, si usáis mi código de la tienda, esa pequeña ayuda va a ir destinada para el premio que quiero hacer del torneo del especial 1000 suscriptores, que todavía no he podido hacerlo. En cuanto, va a ser un torneo con más de 200€, así que si os lo queréis comprar porque no queréis esperar y ponéis mi código de la tienda, os lo agradezco muchísimo, ese dinero va a ir para el torneo, así que gente, mucha suerte a todos para el sorteo, para el torneo, para vuestra novia, para vuestra madre y para todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo diciendo los ganadores. Adiós gente, mucha suerte.